A partir de ahora, Lamborghini tendrá dos corazones latiendo, el rugido arrollador del V12 y la energía innovadora de sus motores eléctricos. En su primera salida carretera y pista, el revuelto, nacido en Santa Agata Boloñese, recorrió en silencio las calles boloñesas del centro de la ciudad, atravesó las colinas de Valdovellani, continuó hacia los sinuosos senderos de montaña de Montegrapa y terminó su recorrido en el circuito Piero Tarufi-Vallelunga, cerca de Roma. Todo ello después de que el piloto oficial de Lamborghini, Andrea Calderari, hubiera puesto a prueba el nuevo revuelto, el primer superdeportivo V12 híbrido enchufable en el circuito romano Piero Tarufi de Vallelunga. El desfile de lo revuelto en los colores y acabados más representativos de la amplia gama disponible, puso de relieve sus capacidades específicas derivadas de la combinación de la propulsión eléctrica y el motor de combustión perfectamente integrados en una arquitectura completamente nueva. El primer superdeportivo HPEV ofrece unas prestaciones de vanguardia, aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,5 segundos y una velocidad máxima de más de 300 km por hora. Estas cifras, combinadas con un dinamismo excepcional gracias a la introducción de la vectorización del paraeléctrico y una tracción a las cuatro ruedas disponible también en modo de conducción totalmente eléctrico, garantizan que el superdeportivo revuelto exprese sus cualidades amplificadas tanto en circuito como en la conducción diaria. El socio de Lamborghini para los neumáticos de revuelto es Bridgestone, que ha desarrollado unos neumáticos Potenza Sport a medida para mejorar las capacidades deportivas y de alta velocidad del nuevo modelo. También se han diseñado una combinación de alto rendimiento, que incorpora unos neumáticos en medida 265-35 ZR20 en el eje delantero y 345-30 ZR21 Potenza Sport en el trasero. Para responder a todas las necesidades de los conductores del revuelto, se han desarrollado los neumáticos Bridgestone Blizzac LM005 totalmente hechos a medida.